cómo está lo logré encontré sister location instalable para mi tablet no les voy a decir si me costó dinero no pero creo que creo que sí es legal porque nada más lo que por lo que entendí es una versión anterior y por eso estaba en el apto y de que tengo para descargar cosas y pues salió grande pero si me salió una advertencia antes de que empecé a grabar y entrar al juego de que esta es una versión no es la versión más nueva del juego que podemos ver versión 1.121 que no sé qué tan antigua que tan nueva si es como por el medio sea pues si vemos algún fallo siempre será por eso pero bueno vamos allá sister location nunca he jugado este juego este y el welcome to the first day of your exciting new career i will be your personal guide to help you get started i'm a model five of the handyman's robotics and repair system please enter your name as seen above the keypad this cannot be changed later so please be careful it seems that you had some trouble with the keypad i see what you were trying to type and i will auto correct it for you one moment welcome okay ex benedict espero que se escuche bien porque te estoy grabando con los con el micrófono que tienen mis audífonos bluetooth porque esta tablet no tiene para conectar mis audífonos gamers como el cuando juego el los otros fans de fredys en el cel noche uno ok vamos a ver qué onda lo que más me interesaba siempre de este juego era que cada noche se jugaba completamente distinto que hago apreté un botón you can now open the elevator using that bright red and obvious button let's get to work ok allow me to fill this somewhat frightening silence with some light-hearted banter due to the massive success and even more so the unfortunate closing of freddy fazbear's pizza it was clear that the stage was set no pun intended for another contender in children's entertainment unlike most entertainment venues our robotic entertainers are rented out for private parties during the day and it's your job to get the robots back in proper working order before the following morning you are now in the primary control module view the window to your left this is the ball aura gallery party room and dance studio let's turn on the light and see if ballora is on stage press the blue button on the elevated keypad to your left oh no oh it looks like ballora doesn't feel like dancing let's give her some motivation press the red button now to administer a controlled shock maybe that will put the spring back in her step ok la ya lo estoy picando ok la ya lo estoy picando ok la ya lo estoy picando let's check the light again ok ahí está excellent ballora is feeling like her old self again and will be ready to perform again tomorrow now view the window to your right this is the fun time auditorium where fun time foxy encourages kids to play and share try the light let's see what fun time foxy is up to oh tambien looks like fun time foxy is taking the day off let's motivate fun time foxy with a controlled shock let's motivate ok crap let's try another controlled shock shit what is happening bro oh ok looks like fun time foxy is in perfect working order great job in front of you is another vent shaft crawl through it to reach the circus gallery control module ok so la verdad este este entiendo porque si alguien dice que su ojo favorito esta como muy 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 distinto on the other side of the glass is circus baby's auditorium let's check the light and see what baby is up to baby crap looks like a few of the lights are out but we can fix that later let's encourage baby to cheer up with a controlled shock crap crap let's try another controlled shock crap let's try another controlled shock crap valio madre great job circus baby we knew we could count on you that concludes your duties for your first night on the job we don't want you to leave overwhelmed otherwise you might not come back please leave using the vent behind you and we'll see you again tomorrow pero no esta wey va a haber un screamer loco esta atras de mi verdad baby esta atras de mi baby esta atras de mi baby esta atras de mi la verdad ok si se que es un tutorial si pasaba algo pues era parte del tutorial pero no ya me quería comer un screamer tan rápido pero espérate ok vamos a ver welcome back for another night of intellectual stimulation pivotal career choices and self reflection on past mistakes we're committed to creating a unique and fulfilling work experience one part of that commitment is ensuring that you don't get tired of the voice that you're hearing right now using the keypad below please select a new companion voice for male press 1 for female press 2 for text only press 3 for other options press 4 it seems that you had some trouble with the keypad i see what you were trying to type and i will auto correct it for you thank you for choosing angsty teen angsty teen pourquoi yo queria... yo queria una mujer women women talk to me please okay let's go ah to no to know angsty teen angsty teen ¿Cámara? Ok, noche 2, listo. Vamos allá. El elevator stopped. You know the routine. Get out now or whatever. Stay here if you want. So, funny story. A dead body was found in this vent once. Ok, so, not that funny, but it's a story. Gracias. Ok, let's start with your nightly chores. You should check on Ballora and make sure she's on her stage, but whatever. Whatever. Huh. I guess Ballora has better things to do. Let's zap her. That should be fun. Tch. Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for showtime tomorrow. Hmm, I don't know what that means. Correvit. 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 There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. What a fucking adolescente. But I want to see... It's like... I don't know what that means that they're doing the cinematographers. Because they weren't on their stage, but they were there. I don't know. Circus Baby had a busy day today. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Pero we... No estaba ayer. Oh, Circus Baby. We aren't here to play hide-and-seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. Pero no sonó bien eso. There seems to be a power malfunction that is affecting our ability to properly motivate Baby. Please stand by while I reboot the system. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well, such as security doors, vent locks, and oxygen. Commencing system restart. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario, however. It's a strange thing to want to do, to come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights in a place like this. Willingly. Maybe curiosity. Maybe ignorance. There is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place, and it worked for him. I recommend that you hurry, though. You will be safe there. Just try not to make eye contact. It will be over soon. They will lose interest. No. ¿Quieres ahorita? Odio esta cosa Odio esta visión 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 Ay, Dios mío ¿Por qué me son tanto las fucking manos, güey? Por eso prefiero computadoras Siempre jugar Otro intento, ¿no? Vamos a otro intento Tenemos que pasar por lo menos la noche 2, güey, en el primer capítulo ¿Cómo le hice para cerrar la primera? No entendí muy bien cómo le hice, pero la cerré rápido Simplemente es tratar de que no... ¿Cómo se dice? Tal vez es tratar de no hacer contacto visual, como dijo Baby Y de plano... No Chinga No Ok, ok Aquí vamos, aquí vamos No 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 Chérate Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Otra vez Chinga ¿Cómo es, güey? ¿Cómo es? ¿Cómo es la segunda, güey? No lo puedo cerrar ¿Qué? ¿Por qué? O sea, la primera, ¿qué hice? Chinga ¿Cómo le hago, güey? ¿Cómo es, güey? Un intento más, porque ya no tengo mucho tiempo Esperemos ya que salga el resto Aquí, ni me acuerdo, tampoco hubo muchos de aquí en Play de este, eh Entonces no sé cómo lo hacían ¿Qué? 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 Ok, no, entonces no es solo viéndolos O sea, en general van a abrir la puerta así o así Ok A ver, a ver A ver A ver A ver A ver Ahí va Ahí va, ahí va ¿Listos, listos, listos? La primera no sé por qué no me costó trabajo Y la segunda sí, o sea No se qué harán No, no puedo abrirse de nuevo Ok Ahí te va Entonces creo que si es como el truco Es que desde acá tratas de girarle Desde acá A ver, a ver Ya, un escribe nomás Me tomo y me voy Güey, como porongas es, güey ¿Cómo es? No quiero ver un tutorial, güey Eso le quita la emoción Nah, voy a dejarlo aquí Cuando tenga más tiempo Y pueda intentar esto 267 veces lo vuelvo a grabar Porque me van a soltar más de seis Pero ahorita ya me estoy aquí Tengo que ponerme a cambiar las cosas Tengo que ponerme a cambiar las cosas Tengo que ponerme a hacer varias cosas Tengo que ponerme a hacer varias cosas Tengo que ponerme a hacer varias cosas Para todos los canales que tengamos Así que nos vemos luego Adiós